Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a la temporada número 14 de Recomiendo Chile. Un ciclo en el que descubriremos nuevas y sorprendentes rutas a lo largo y ancho de todo nuestro país. Cocina leña en un barco. ¿Qué tal? Este sí que es Barco Patagon. En este episodio recorreremos los caminos de la región de Aysén. Una entretenida travesía por tierra, agua y aire que nos llevarán desde Puerto Guadal hasta Villa O'Higgins. Vean, llegamos a Tortel. Uno de los puntos en el cual el programa Recomiendo Chile no había llegado. Tradiciones, turismo, emprendimientos y por supuesto, exquisitos sabores en esta nueva temporada de Recomiendo Chile que aquí comienza. Recomiendo Chile Recomiendo Chile, Philippe Rother. ¡Guau, qué lugar me trajiste, hombre! La perla del lago. La perla del lago, vean esto. Yo me radiqué aquí por el monte San Valentín. Instalarme al frente del monte San Valentín que era como un desafío que tenía después de haber escalado muchos cerros por todos lados. ¿Y cuál es la gran conexión que tenés tú con la montaña? Para mí es un remedio. Yo soy hiperquinético y la montaña me calma. Igual que el vuelo. ¿Por qué el vuelo? Porque también vuelo y ha sido también una cosa de niño también. Cuando era niño en los Alpes me hice amigo de un piloto helicóptero. Que era el que hacía los rescates en todos los Alpes. O sea, para, aquí entonces yo llego al Lodz y yo puedo escalar, puedo ir al cerro, hacer un trekking simple. ¿Podemos volar también? También podemos volar. ¿Tiene ese helicóptero acá para volar y hacer buenos? Sí, el helicóptero viene San Garverde. ¿En serio? Sí. Este lo que tiene es que es bueno para el turismo porque es panorámico, es más económico y es seguro porque tiene esa, digamos, es un helicóptero con turbina. Entonces tiene ya una tecnología de helicóptero más grande. Si el lago General Carrera y sus alrededores son cautivantes desde abajo, imaginen lo que puede ser desde el aire. Desde aquí podemos admirar la belleza del Lago Negro, el Lago Bertrán, sobrevolar los glaciares del Cordón Contreras y ni más ni menos que descender a un costado del imponente glaciar Meliquina. ¡Qué privilegio! Vean por favor esto. Trato de buscar las palabras para describir el momento, la sensación y no se encuentran. Tienen que hacerlo, tienen que vivirlo. Tenemos que enfrentar los miedos, tenemos que enfrentar las situaciones que vivimos a diario, tenemos que luchar más allá, llegar quizás a momentos en los cuales como Filip también un día llegó aquí y dijo, vino a otra cosa y terminó todo esto. La vida te llevó. Exactamente. Pero nunca hay que luchar contra la corriente, ¿no? ¿Tú has visto un cóndor luchar contra el viento? No. Él lo disfruta. Él lo disfruta y va donde lo lleva y lo aprovecha y está feliz así. Eso es lo que hay que hacer. Y esa puede ser la sensación. Vuelen libre como un cóndor y disfruten su momento. No dejen que les corten las alas. No dejen que les corten las alas. Eso es muy importante. Aunque le llene el agua te lo pueden despegar más. De regreso en el Lodge, que es una especie de cuartel general, desde donde se puede aventurar en más de una docena de tours, es tiempo de hacer otras actividades que más me gustan. Vean dónde estoy. Ya llegamos a la cocina y los chicos tienen la cocina ya prácticamente ordenadita, sumisamplast, súper ordenado. Les quiero presentar a... Leonor. Leonor. ¿Qué tal? Tú eres de aquí, Leonor. Realmente yo nací en el sector del León. Ah, eres brava. Sí, del León. Ah, Leona, el Leona. Pero toda mi vida he vivido más aquí en Guadal. Y acá, mi señor. Yacer. Yacer. ¿También guadalino? Sí, guadalino. Leonor, estás con las manzanas armando el postre, ¿cierto? Esto, manzanas. ¿Esto es ruibarbo? Ruibarbo. ¿Acá? Este es un membrillo. Un trocito de membrillo que se hace, se mezcla y se hace una salsa con ruibarbo. ¿Dulce membrillo con ruibarbo? Con ruibarbo. Con mermelada de ruibarbo. Sí, y le da una acidez. Postre de manzana asada con salsa de ruibarbo con membrillo. De ruibarbo y dulce membrillo. La huecó, ¿verdad? Le sacó el corazón. Le coloqué el azúcar. Y azúcar. Miren, esta es la planta de ruibarbo. Así es, ¿ya? Es una mezcla entre, parecido a un tallo de apio, ya, a un tallo de apio, no a la mata de apio, pero un tallo de apio y la hoja de la nalca, pero más chiquitita. Ya, esto va al horno ahora. ¿Ya? ¿Cuánto ratito? Así como una media hora, hasta que se dore. Hasta que se dore. Empece a quedar grandita la manzana. Perfecto. Al horno antes. Ya. Y acá tienes. Tenemos arroz para hacer un arroz cremoso de morilla. Tenemos cebollín, queso y todos los ingredientes para hacer nuestro... Mira, morillas. No, morilla, no, está bien. Morilla o morchela o hongo pinito, también le llaman. Son las famosas morillas de la zona sur austral de acá de la Patagonia. Estamos sudando el cebollín con el ajo. Ya. Y ahora necesito el arroz. El arroz. Para agregarse. Aquí está sudando. Él dijo que estaba sudando el cebollito del arroz. No se tiene que dorar. Importante para la confesión. Esto se llama, él dijese que es un cremoso de arroz. No le dijo que era un risotto porque no ocupa arroz de risotto. Ocupa arroz tradicional nomás. ¿Ya? Y ahora revolverlo y marcarlo un poquito. Sí. Lo marcamos hasta que esté. Y de ahí le empezamos a agregar el fondo. Marcar es que tome el arroz de temperatura y que empiece a ponerse traslúcido. ¿Ya? Que se empiece a accionar el almidón que también tiene adentro el granito, ¿cierto? Y se va a poner traslúcido. Cuando entro con el arroz está blanco. Marcar. Y de ahí va el vino blanco. Sí. Vino blanco. Tenemos acá una taza de vino blanco. Esperamos que el arroz tome el sabor del vino y se reduzca el vino. Claro, para que se vaya el alcohol, ¿no? Claro. Mientras están en la confección del arroz cremoso, me pidió que le limpiara las morchelas. Entonces, es re simple. Estos hongos que se recogen en el bosque, se lavan con agua fría, va a sacar toda la tierra inmediata, ¿cierto? El polvillo que trae. Luego se remojan con agua tibia, una hora. Se estrujan para que salga toda la basurita de adentro de las cavidades que tiene. Se estruja, se aprieta bien. Se tira esa agua o se deja descansar para que se aconche la tierra. Ahora sí las tenemos listas para trabajar. Vean esto. Y en sabor muy carnosas, levemente almendradas. Algunas más que otras, depende de la zona. Y hay varios tipos de morchelas, no es un solo tipo de morchelas, hay varios. Mira, tengo el agüita de la hidratación. ¿Pongámoslo? Es una vainera. Le va a dar color y sabor. Bueno, ustedes me dieron la misión de que le ayudara a hacer una ensalada. Bueno, hicimos una ensalada, mira, con los zapallos que tenían redonditos, tipo calabaza, ¿no? Sí. Ya, con la zanahoria simple y aquí el mix de pimiento rojo, pimiento verde y cebolla. En pluma muy, muy fina y después lavadas con agua muy fría. Y aquí hicimos dos aderezos. Están con base de jugo de limón y jugo de naranja, los dos. Yo recomiendo, porque nosotros somos Recomiendo Chile, que usen aderezos. O sea, que logren la emulsión entre el jugo de los cítricos y el aceite de oliva. La única forma de ver es mixearlo, ¿cierto? O en una juguera, licuadora o con este mixer batirlos. Y aquí lo hicimos. ¿Y por qué quedó cremoso? Porque le pusimos media palta. Le pusimos media palta, el jugo de naranja, el jugo de limón, un poco de aceite de oliva y condimentos. Que usamos sal, pimienta normal. Se licuó y miren lo que quedó. Quedó como una crema, como una mayonesa de palta. Pruebla, a ver si te gusta. ¿Ya? Rico. ¿Te gustó el aderezo? Sí. ¿Sí? ¿Está bueno? Ya, ahí tenemos ese. Ya, pero este aderezo que es cremoso, lo vamos a agregar a esta verdura. Entonces, como está cremoso, se impregna con la verdura. Y miren cómo es que... Y acá tenemos jugo de limón también, con jugo de naranja, un poquito de aceite, ajo, pimienta y jengibre en polvo que ustedes tenían. Y esto que está más potente, tiene un poquito más de aceite de oliva, muy poquito, lo vamos a usar para condimentar el zapallo italiano, el calabacín que tenemos, que está crudo. Lo cortamos muy, muy delgadito, muy finito, como quien hace un carpaccio. De oliva pillaga en este aderezo emulsionado, que queda bastante bueno. Yo voy a probar el cremoso porque, primero porque me tenté, en realidad me tenté. Parecía, tenía una apariencia como de arroz con leche, pero tenía el aroma de la morchela. Cremoso es cremoso, se siente la cremosidad, es cierto, que le dio la crema, por supuesto, más el almidón, que le da la consistencia en el sabor. Y la morchela se siente como un trozo de carne. En Terra Luna Loche, recobriendo Chile. Salud. Muchas gracias, Felipe. Muchas gracias. Continuamos nuestra ruta por los caminos de la región de Aysén. Nos despedimos del lago General Carrera, para dirigirnos, vía carretera austral, a uno de los poblados más pintorescos y únicos de Chile. Bienvenidos a Caleta Tortel. Vean, llegamos a Tortel. Uno de los puntos en el cual el programa Recomienda Chile no había llegado, así que esto es un evento para nosotros. Caleta Tortel está ubicada entre fiordos, canales, desembocaduras de ríos y montañas. Es decir, una geografía bien variada. Además de su belleza natural, este pueblo, que es la capital de la comuna de Tortel, se caracteriza por sus pasarelas peatonales de madera, que si sumamos su extensión, totalizan más de 7 kilómetros. O sea, si usted es de esas personas que les gusta salir a caminar, tiene que conocer este lugar. Estoy a presentar a un gran amigo mío, Noel Vidal, junto a su señora María Paz. Están viviendo hace rato acá en Tortel. Y además de ellos, de trabajar en turismo, tienen un emprendimiento, un bote increíble, tenés que conocerlo. Que vamos a llegar a navegar hoy día a uno de los grandes glaciares, el Jorge Mono. Te invito, por favor, a conocerlo. Vamos a ir al Jorge Mono. Al Jorge Mono hoy día. Venga, venga, venga. Noel, el capitán de la lancha, junto a su esposa María Paz, son los dueños del acogeor Lodge Entre Hielos. Y esta navegación es uno de los atractivos que ellos ofrecen. ¿Este viaje lo haces como viaje de turismo? Sí, viaje de turismo con alojamiento. ¿Con alojamiento? ¿Dónde? Con alojamiento allá en el vestuario. ¿En serio? Sí. Sí, tenemos camarote abajo, todo. Y va, bueno. Ah, pero el marido del barco. Claro. ¿Para hacer la camita acá arriba? Cacha la cama que tiene camita, mira. A ver, se pone camita. Tira todos los tamaños, chau para atrás. Hacemos, claro, actividades en el glacial en el día y en la tarde nos fundeamos y ahí se cena. Comemos aquí mismo, en la embarcación. ¿Hay una cocina acá? Hay cocina, horno. ¿Y ni de cocinero y todo? Cocinero. ¿En serio? Sí. ¿Y qué significa para ti ser de tortell? Está una responsabilidad grande porque igual en ser tortellino, de alguna forma somos reconocidos a nivel regional. Sí, regional, nacional y mundial. Todos quieren conocer tortell. Sí, pues todo el mundo quiere conocer tortell. Es que lo que pasa es que la gente que no conoce tortell, uno dice, pero ¿cómo puede ser un pueblo que está lleno de pasarelas, que no tiene calles? Porque ya que no tenga calles ya hace todo distinto. Claro. El clima igual te hace también como persona. El viento, la lluvia, nieve, frío, todo ese tiene un carácter distinto. O sea, hace las cosas más lentas pero las hace al final. No son pocos los aforinos que no pudieron resistir los encantos de tortell. Y decidieron echar raíces acá. Es el caso de Alejandro Moreno. El cocinero de la lancha. Oriundo de San Bernardo, en la capital, encontró en este lugar el alivio a la rutinaria vida urbana que dice no le acomodaba. Vean, 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 acérquense. Porcina leña en un bar. ¿Qué tal? Este sí que es Banco Patagonco. Es bastante romántico pero igual tiene su dificultad. Lo ideal es tratar de hacer un mise en place que esté fuera del tiempo cuando hay pocas que vienen, claro. Y también conociendo por dónde nos estamos moviendo. Le he explicado que a lo largo del día vamos a estar pasando por un par de canales en donde generalmente se mueve un poco. Y por ende hay que tratar de no tener cosas calientes, que se puedan derramar. Y ir programando el viaje mediante eso, mediante la ruta, mediante lo que vamos a cocinar. Y ir haciéndolo para que no nos creemos. Como que si el cocinador no tuviera ninguna preocupación más que preocuparse ahora cómo viene la navegación. Hoy día vamos a ocupar productos locales. Vamos a ocupar cholgas, almestras, cerdo, longanizas. Vamos a hacerlo todo dentro de un gran cocimiento para que puedan delictarse el producto local. Bueno, ahí tenemos nuestros preparativos listos y vamos a empezar a incorporar a nuestra cacerola que ya está bien caliente. Aceite, no mucho, por ahí no. Ya. Vamos a incorporar primero la cebolla. Mira el sonido. Escuchen. El sonido del sabor. El sonido del sabor. Vamos a incorporar un poquito, mientras chicharrea de lo lindo. Vamos a incorporar inmediato un poquito de sal para que empiece a sudar. Vamos a incorporar aquí entonces un poquito lo que es el cerdo para que empiece a llevar con un hueso y todo. Perfecto. Va a querer el sabor. Sí, de todas formas. Vamos a incorporar aquí la longaniza local también. Y mezclamos, mezclamos un poco. Y bueno, y por qué no, vamos también a incorporar la papita de inmediato para que tome un poco de temperatura. Aquí vas a dejar que esto empiece ya a tomar temperatura. Vamos a tapar un poquito para que tome un poquito de temperatura y después vamos a incorporar los mariscos y abundante vino blanco. Se va sintiendo la emoción de llegar a estos terrenos que cuentan millones y millones de años en historia. Obviamente no nos podemos acercar más porque está con todos estos desprendimientos que son los témpanos, ¿verdad? Que impiden el llegar y además porque también tenemos respeto para no llegar tan allá porque no nos tenemos que cuidar, ¿cierto? Después de cuatro horas de navegación desde Tortel, finalmente estamos frente al ventisquero Jorge Montt, uno de los 49 glaciares que se desprenden de los campos de hielo sur. Una enorme formación de hielos continentales que tiene una extensión de 350 kilómetros. ¡Vamos! Te voy a pasar el fondo. Perfecto. Mira. Muchas gracias. ¿Qué tal? Bien presentado, ¿no? Y este que está más llenito como mi capitán. El capitán está bien. Me gustaría que lo probara para ver cómo está el... Porque otros ya empezaron, ya, ya. Esta cocina de leña, Capi, le da un ambiente al espacio realmente muy grato, muy especial. Porque en un barco uno puede cocinar, yo cocinaba en un barco miles de veces y esto hace la diferencia. Se siente el calorcito en las piernas, genera ambiente, la comida que está increíble. Muy bien el sabor equilibrado de este cocimiento. Me gustó. ¿Cierto? Anda muy bien, muy equilibrado. Felicitaciones, Alejandro. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias. Logrado. Bueno, bueno, bueno. Ya no andaste. Desde la prueba de paz austral, aquí en el Ventisquero, Jorge Mon. ¡Recomiendo Chile! Salud, señores. Salud. 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 De regreso en Tortel, un amanecer soleado, nos invita a seguir descubriendo las maravillas de este lugar único. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Pató? Ay, Paticio, antes de entrar a conocerte y saber dónde vamos a ir y todo eso, te quiero preguntar algo. ¿Cómo se ubican aquí? Porque es la pasarela tanto. ¿Tienen nombre, lugar, cómo es? Tienen generalmente, todas las pasarelas tienen nombre, pero casi nadie seguía por los nombres de las pasarelas. Ya las personas acá solamente se viven por las casas de. Aquí todos se conocen. ¿Este sería? El muelle y la puntilla. Este es el sector de la puntilla, el muelle y la puntilla. Orión de acá, ¿no? Orión. ¿Cómo es la infancia de un niño en pasarelas? Porque aquí no juegan con tierra, juegan con tablones. Sí, botecitos de madera, una infancia muy, muy bonita. Mi patio era esto. O sea, Tortel es bonito. Y Tortel, la geografía de Tortel es similar a Chiloé. ¿Por qué? Porque está colonizada por Chilote. Entonces, es como la misma arquitectura, palafitos, las pasarelas, todo. ¿Y las pasarelas están hechas de ciprés en la huerta? Sí, todos los, ahora actualmente, todo lo que es los cimientos de la pasarela son de ciprés. Están en contacto con el agua, dura mucho tiempo. Lo que lleva encima es coihue. También árbol nativo, pero como está más escaso el ciprés, ahora utilizan coihue. Y hoy vamos a ir... A la Isla de los Muertos. La Isla de los Muertos está situada a 3 kilómetros de Tortel y tiene una extensión de 39 hectáreas. Como de costumbre, Golondrina está feliz de comenzar la exploración. ¡Uuuh! ¡Uh, arriba! ¡Ah, ahí está el abuelito! Linda navegación. Bueno, tocó un día hermoso. Cortita, bonita, relajada. Tranqui. Y hemos llegado a Isla de los Muertos. Aquí para la colonización de Aysén se instalaron dos grandes compañías. Una era la compañía ganadera Aysén y se instaló en los sectores de Aysén. Y la compañía explotadora Baquer. Bueno, esta compañía, el gobierno de Germán Riesco le otorgó 1.200.000 hectáreas a concesión a esta compañía para explotar el tema del ciprés. Bueno, esta compañía inglesa necesitaba mano de obra que sepa ejercer el tipo de labor, la tala de bosque del ciprés, se sepa desenvolver en este tipo de geografía. Y los mejores adaptados eran los acheros chilote. Así que hicieron estos denominados enganches laborales en la fecha, logrando reclutar 209 acheros chilote. Resulta que esta compañía estuvo operando en la época estival de 1905 y comienzo de 1906 en el sector, logrando sacar más de 50.000 piezas de madera. Viene un vapor, carga las 50.000 piezas de madera y jamás regresa. Y estas personas quedan totalmente abandonadas en el sector. Las familias se preocuparon, no sabían qué pasaba con sus familiares, fueron a las oficinas que se encontraban en Puerto Montt. Cuando llegan a Puerto Montt se enteran que las oficinas estaban cerradas, que las compañías explotadoras de Baquer se habían ido en quiebra. Luego tienen que pasar hasta el mes de septiembre para que logren contactar otro vapor más. Cuando el vapor pasa a este sector, afuera de su asentamiento, es ahí donde los botecitos se amontonan de sobrevivientes, se amontonan a la par del vapor. Lo único que querían era salir del sector. Ahí es cuando en la tripulación, como puede, empiezan a embarcar a los sobrevivientes. Dos personas que habían desplomado la borda fallecen ahí mismo. Zarpan, como puede, con todos los sobrevivientes destinados al Cahue. En la ruta fallecen 11 personas más. Pero aquí murió gente y está enterrada acá. Mucha gente. Aquí falleció aproximadamente 68 personas porque los registros no son certeros. De hecho, este es por el que logré indagar el segundo cementerio, que hay un total de 33 sepulturas. Es bueno traer muchas personas y que se enteren. Esta es nuestra historia y da gusto contarla. Finalmente es un recorrido, claro, uno viene a hacer turismo a la localidad, pero esto es un turismo histórico. Es la forma de colonización de la región en general. Si queremos conocer la historia tenemos que tener respeto por ella, pero antes de instaurar el respeto por ella hay que conocerla. Hay que salir y conocer nuestra historia. Muchas gracias, Pablo. Un millón de gracias. Igualmente. Nos vamos a Caleta Tortel a recorrer sus pasarelas y, por supuesto, a disfrutar de lo que ustedes esperan. Caleta Tortel a recorrer sus pasarelas y, por supuesto, a disfrutar de lo que ustedes esperan. Aquí estoy. ¿Cómo están? Bien. Qué gusto, Alejandra. ¿Cómo estáis, Sergio? Igual. Ah, pero aquí ya hay olorcito, hay buena temperatura, las cosas están picaditas, listas, dispuestas. Yo, en este minuto, estoy cocinando una exquisita cazuela de cordero con luche. ¿Eso es luche fresco o luche deshidratado que lo hidrataste? Es fresco porque uno lo guarda de esa forma. Sí, claro, se seca. Pero, claro, al momento de ocuparlo, tienen que deshidratarlo, claro. Yo estoy preparando un quesito joven de oveja y le estoy poniendo un poquito de unos centavos de baby pulpo. ¿Quesito joven? O sea, un ser maduro de oveja. ¿Y es de por acá o no? Es de una estancia que está al lado de Ñireguao y producen el feta, que es el que tengo acá, o el más joven, un pecorino, que es un parmesano. ¿Este es pecorino? Sí. ¿Puedo probar un poquito? Por favor. El pecorino es un parmesano muy específico. Uy, ya está, perfecto. Se nota, el tiruando se parte así. Está entre semimaduro y seco que se parte. Es muy aromático. No es intenso en sabor, o sea, es lo que demanda un pecorino, pero suave, desaparece rápidamente en la boca. Semimaduro, si quieren buscar la madurez, es como casi semimaduro, más tendiente a lo seco, porque recuerden que es un parmesano que se va a rayar sobre algo. Todo lo que requiere parmesano es para la pasta. Obviamente, pecorino. Voy a emplatar el cremoso de pulpo. ¿Como un risotto? Sí. ¿Y cuál es la diferencia? No tengo arroz arbóreo. Ah, perfecto. Pero en la región es difícil encontrar algunas cosas. Es difícil conseguir el arroz, pero no es difícil conseguir el pulpo. Y menos este tipo de pulpito, chiquitito. Porque si usted busca este tipo de pulpo en la ciudad, esto no lo van a encontrar. No lo van a encontrar. Y aquí sí, aquí es difícil encontrar el arroz. Para la confección de tu risotto, usaste un caldo especial, porque la cocción del arroz se da con caldo. Sí. ¿Qué caldo usaste? El mismo caldo, el fumé se hace a partir del cocimiento de alón. Perfecto. Yo le echo una hojita de laurel para bajarle la intensidad, porque generalmente está muy fuerte y la idea es que no esté tan fuerte. Que esté, pero que no abulgue. Oye, y aquí veo centolla. Les prometo que lo que viene ahora es para chuparse los dedos. Vamos a hacer un riquísimo chupe de centolla. ¿Aquí qué pusiste? ¿Aceite? ¿Devién eso? Bueno, el sofrito para el chupe de centolla es un poquito de aceite con mucho ajo, cebollita morada y el morro. Calor, hospitalidad, comodidad y una deliciosa cocina. ¿Qué más se puede pedir? Por supuesto, saborear la especialidad de la casa. Chupe de centollas. Prueba, prueba, prueba. Aquí más, me voy a sacar de aquí un espirito. Ya, continuas. Ya. Cuidado. ¿Qué le falta? Frío. ¿Es que tú cocinas? Frío, porque estamos en caliente. Ah, bueno, no, pero así de eso se trata. Acá en Hostal Estilo nos preocupamos de la calidad de nuestros productos, de verdad. No, sabe a centolla, está muy potente el sabor a centolla. Se siente la textura de la carne también de la centolla, que son esas ahí las chitas, ¿verdad? Que al sentir en la boca. Claro. Si me preguntas qué le habría puesto un poquito más, quizás le habría puesto un poquito más de sal, pero es un tema muy personal, porque la sal también puede aportar en el queso que le va a poner ahora, ¿no? Es todo. Es considerar todo. Aparte de que sal, tú le puedes colocar si te falta. Claro. Si tiene mucha, no le puedes sacar. ¿Cómo está que sal? ¿Viste? ¿Es cierto? Entonces, no, siempre pensando en nuestros clientes. ¿Le pones pan rallado sobre el queso? Es para gratinar. ¿Te ayuda el gratín? ¿Te da un mejor dorado y infrigente? Un mejor dorado, un mejor toque. Y este es el chupe de centolla con estilo, en tortellos. Este me gusta, mira. Porque esta es la parte del estilo, mira. Sí, porque ese es el estilo. Todo lo que uno hace, prepara, le da un toque personalizado. Ok. Vamos a Lono, entonces. Derretimos el queso, le damos temperatura al mero de centolla y nos vamos a la mesa. Yo sé que lo dije adentro cuando lo probamos, cuando estaba en la confección, en el armado. Pero lo voy a reiterar. El sabor a centolla es impresionante. Muy potente, muy potente. Y eso me gusta mucho porque lo aleja del pan y de ese chupe que es cremoso, que es con pan, que es un sabor a cualquier cosa, pero menos a lo que corresponde. Aquí no hay que preguntar de qué es. Uno sabe que es de centolla. Primero por el mero que le pones encima. Y segundo por el sabor profundo que tiene ya la preparación propia. Y lo del pan rallado, saben que de verdad es una recomendación. Anímense, háganlo. Si no hacen la lámina, el quesito quizás mezclado con pan rallado le da un crujiente muy, muy agradable. El cremoso está muy rico, el sabor a pulpo está, está el sabor de la mantequilla, está el sabor del pecorino, está el sabor del pulpo. Muy, muy rico. Estoy deleitándome con esta cazuela de cordero. Cuando es chica la comíamos, que la escuela de lo que sé es mi madre. Y me emociono. Te emociono por tu mamá, ¿en serio? Desde Caleta Tortel, disfrutando la gastronomía de la ciencia al estilo. ¡Recomiendo Chile! ¡Salud! Salud chicos. Salud, muchas gracias. Inexplicablemente, en estas 14 temporadas que llevamos haciendo el Recomiendo Chile, nunca habíamos visitado Caleta Tortel. Y bueno, tras recorrer sus inconfundibles pasarelas, luego de maravillarnos con sus paisajes, disfrutando de su cocina y compartiendo con su gente, sigo preguntándome, ¿por qué no vinimos antes? Hasta pronto, Caleta Tortel. Y ahora, a continuar esta ruta entre lagos y glaciares. Estamos navegando desde Puerto Yungay hacia Villojíes. Este es el Friordo Mitchell. Son más o menos unos 40 minutos, 30 minutos de... No, 40, 50 minutos de navegación. Hermoso, ¿verdad? Hay que relajarse, hay que disfrutar. Uno conversa con la gente, se encuentra... Es interesante, tal vez, porque se encuentra con gente de todo Chile, ¿verdad? Que viene a disfrutar, a conocer, que está viajando, que no sabe a dónde va. Pero va, va adelante y rinde, dice. Va. Nosotros también. Va adelante y rinde. Vamos a ver qué nos encontramos entonces al otro lado. Villojíes. Estamos en el fronterizo pueblo de Villojíes, en el extremo sur de la región de Aysén, cerquita de Argentina. Tierra de colonos, de chilenos que a lo largo del siglo pasado llegaron a ser patria. Y que también, durante los últimos años, la han transformado en su nuevo hogar. Tal como Angélica y Marcos, dueños del emprendimiento Turismo Las Ruedas. ¿Cómo estás? Buenas. Bien, bien, bien. Bien, ¿qué tal? Un gusto conocerte. ¿Qué va? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo estás? Un lindo lugar y lindo emprendimiento que tienen aquí. Muy bonita. Cabañas, ese es un quichón, ¿verdad? Sí, ese es un quichón. ¿Quién está trabajando el quichón o está echando como bolo? Sí, sí, ahí entregamos los desayunos, entregamos asados. Bueno, yo oriundo de la región, pero en Villojíes llevo 13 años, si no me equivoco. Ya. Llegamos aquí como jornal, ambos. Sí. Comenzamos de cero, tuvimos la suerte, compramos aquí, limpiamos, ordenamos esto. Y con el andar del tiempo y visualizando qué se venía, cómo qué hacer, empezamos ahí con una cabañita, después con dos. Y bueno, ahí nos embarcamos los dos en este proyecto turístico. Después se sumó la navegación, la navegación que fue algo que tampoco lo visualicé. No lo esperábamos, no imaginábamos que íbamos a llegar a tener un barco y a tener navegación. Hasta ese entonces eran hombres y mujeres. Y la venta de pasajes para la navegación. Y ahí marco 100% navegación. Ok, alistamos nuestras cosas entonces y nos vamos a navegar por el lago Ojigis para llegar a Glaciar Ojigis y conocer un poco la vida de la gente allá. Mira, vamos ingresando a la zona del Glaciar, todavía estamos como a 9 kilómetros de distancia. Lo que vamos viendo ahora son témpanos, que son fracciones de desprendimiento del Glaciar. Pero todavía nos queda media hora todavía arriba para llegar al Glaciar. Dos tercios de ellos está debajo del agua, la masa, el volumen, para que dimensionen el tamaño que son. Estamos cada vez más cerca del Glaciar Ojigis. Ya se puede ver a simple vista, al frente, ha sido un viaje de más o menos 9 kilómetros de distancia. Largo, tres horas. Este más, el clima cambia cada rato acá, pero no es impedimento alguno para venir a disfrutar y a conocer. Nuestra Chile querido acá, casi en el final del territorio, en Villafilis, Glaciar Ojigis. El Glaciar Ojigis es uno de los cuatro más grandes de la Patagonia. Y ciertamente, estar a pocos metros de él es una experiencia sobrecogedor. Bueno, este es el gran Glaciar Ojigis, que parte, es el ingreso, es la entrada norte de Campo de Hielo Sur. Campo de Hielo Sur, en conjunto con Campo de Hielo Norte, son la tercera reserva mundial de agua dulce, después de la Antártida y de Groenlandia. Bueno, aquí hoy en día igual hay algo insólito. Somos los primeros en navegar esta área. ¿Están cerca? Lo que pasa es que hace una semana atrás, esto era hielo. Toda esa masa de hielo flotante era parte del Glaciar Ojigis. ¿En serio? Y hubo un desprendimiento de un viaje, lo cual, si ustedes se fijan, desapareció el muro. Tenemos la mitad de muro y de ahí para allá ya está en el agua. En el agua. Y, bueno, en 1937 el Glaciar llegaba 9 kilómetros hacia el norte. Y de ahí, en 89 años, se ha retirado 10 kilómetros. De regreso a Villa Ojigis, a mitad del camino entre el Glaciar y el pueblo, nos detenemos para conocer una remota isla, en la que Andrea Mancilla, acompañada de su familia en pleno siglo XXI, continúa siendo padre. Esto es Isla Central. Isla Central, así se llama este lugar. ¿Hace cuánto vives aquí? Mira, permanentemente hace 5 años. Pero desde que mis padres eran dueños de esto, hace miedo a ver otra vez sin cuánto. Lo vamos a dejar cerrar hoy. Ya lo tengo claro, sí. ¿Uno es 18? ¿Dónde vamos? Yo iba por los 20. Yo soy químico analista y profesora en ciencia natural y química. ¿Y ahora estoy aquí? Yo me imagino que... ¿No se me preguntan qué soy? Sí, por sí. No sé, una vez, ¿sabes qué? Una persona dijo que era renacentista. Sí, es lo que más me define. No sé, a mí me encanta la química, me encanta la ciencia, me encanta la pedagogía. Entonces creo que no hay mejor laboratorio que esto. Pues miren. ¿Y esto qué es? Yo lo conozco como cibulet. No. El cibulet, mira, para que vean la diferencia. Este es cibulet. Este. Y esa es una cebolla que se llama cebolla cunca, que la trajo mía bisabuela cuando vino al lago Higgins. Esa cebollita. Y tiene una característica bien particular que es un poquito picante. Entonces es como especial para los pebres y para acompañarlos. Sí. Y huele a picante. Huele a cebolla más verdosa, ¿verdad? Y un levecito aroma a ajo también. Vamos a trabajar con esto. ¿Ya? Vamos a hacer algo con eso. Con esto y con tus morillas, morchelas u hongo pinito. Ya lavamos la morchela con agua fría, ¿cierto? La morilla. Y le pusimos, después de lavarla con agua fría, saca la tierra superficial y le pusimos agua tibia. Ahí la dejamos remojando un rato, ¿ya? Ya. Que se hidrate. Y acá tenemos zanahoria y ajo. Y la olla caliente. Lo que vamos a hacer, vamos a iniciar un estofado de la carne. Vamos a hacer un estofado, aparte vamos a hacer un puré mixto y vamos a usar la morchela para saborizar el estofado como salsa. Ya. ¿Suena interesante? Súper. ¿Tu romero? Romero, sí. ¿Orégano? ¿Orégano? ¿Salvia? Salvia. ¿Esta es la, cómo se llamaba? Pareciera lavanda. Pareciera lavanda, pero no lo es. Pero no es lavanda. No. Huele como a tomillo, pero tampoco es tomillo. No, como no, el tomillo está al lado. Está buenísimo. Y acá tengo tomillo. Sí. ¿Ya? Ok. Vamos a hacer una hierba que es muy, muy tradicional de la cocina, que se conoce como provenzal. Son hierbas de la localidad, en realidad. ¿Ya? Entonces estas son tus hierbas. Mi hierbas. Este va a ser tu cordero a la isla, ¿cómo se llama? Isla Central. Sí. Estas son hierbas de la isla central. Estas son hierbas de la isla central. Tomo consistencia Ah, una cosa importante Que a lo mejor ustedes si lo vieron en el proceso Pero fui ocupando el agüita de cocción de la papa El agüita de cocción del zapallo Hay que aprovechar el agua en agua que tenemos Y los nutrientes de la cocción de esos productos Y además, finalmente Lo que era la consistencia y el colorcito Fue la salsa tomate que le pusimos al final ¿Cómo está el sabor? Maravilloso ¿Ustedes me vieron ponerle sal? No, no lo he visto yo Yo no he visto poner sal No, no lo he visto No, ¿verdad? No ¿No lo he puesto sal? Porque el sabor se va construyendo a medida que vamos agregando ingredientes La sal no es sabor No Entonces, no lo requiso ¿Sabes por qué no lo requiere? Porque nosotros fuimos cocinando lentamente Y extrayendo el sabor de cada producto que poníamos Y eso fue amalgamando con el sabor siguiente Hasta generar este sabor Esta estructura de sabor Tienes que volver Sí, ¿verdad? Sí Hay mucho más que probar A ver, permiso, mamá Prueba ahí Permiso, yo voy a escuchar el arte Como, tú eres mi madre A ver si me gano la vuelta No, sí No, la vuelta no Te la ganaste Oye, está buenísimo Claro, aparentemente parece solo Porque no hay más personas Pero hay muchas experiencias, sentimientos, vivencias Raíces que te hacen sentir vivo Y que te permiten compartir con cualquier persona Así que tú tienes que venir de nuevo Voy a estar aquí muy pronto A seguir cocinando raíces Quiero conocer más Y quiero saber más de usted Y quiero disfrutar del espacio Que es un trabioso Cierto Desde Isla Central Disfrutando y conociendo Junto a Susana y Andrea ¡Recomiendo Chile! Llegó un momento de hacer una cocina De entregar más o menos un homenaje O dejar algo en el territorio Nos hemos llevado mucho Así que algo tenemos que dejar Para ello tengo, por supuesto Cordero asado del día anterior Y quedó también un poquito de carne de vacuna Así que vamos a hacer ahí un mix de carne Con las verduras, cosas simples que hay por acá Vamos a ver cómo resulta Va a dar el número final Cuando lo hagamos en el disco a fuego vivo Estoy ya terminando la mise en place Acá tengo cebollas Zanahorias Ajos Acá tengo las papas Y acá un poco de tomate Coupard tomate, salsa de tomate Y aquí el repollo Y aquí el repollo Nos vamos a ir entonces a trabajar todo esto allá Al fogón Vamos a poner un poco de aceite Y vamos a ir con las verduras Cebollas Ajo Y zanahoria Aquí hay un ingrediente que no ven Pero que vamos a sentir Y es el humo El humo se va a hacer parte de la preparación ¿Ya? Y le va a dar ese toque maravilloso De quincho, ¿verdad? De sur Voy a poner el tomate Porque quiero humedad en la preparación Ya, entonces El ingrediente importante, vital ¡Ahí está! Muy bien, Marcos Muy bien Gracias, mi estimado Para mí Vamos a mojar entonces la preparación Con un poquito de vino Mira Y ya tenemos la preparación ya bien doradita ¿Verdad? Y ahora vamos a entrar con Las carnes Y vamos a poner las papas Que las tengo en agüita Y las vamos a poner con el agua Porque necesito que se cocinen las papas Que se humedezca la preparación Y necesito el almidón Que soltó la papa dentro del agua en remojo Vamos a dejar unos minutos Que tome temperatura Y continuamos con esta preparación maravillosa Estamos esperando que la papa se cocine Que está en un punto de tres cuartos De cocción Va a quedar un poquito más blanda Pero no muy blanda No creo que se desarme Llevarse el momento de poner El repollo Al final de esto Como condimento Solo vamos a ocupar un poquito de sal Un condimento De una isla mágica Y estaríamos listos Para llevarlo a la mesa Harto color La papa está al dente todavía Voy a probar el sabor Muy bueno Se siente el sabor tostado De la carne asada Y ese tostado también Que le da el disco Creo que los discos Dan un saborcito Tostado profundo Está ahí presente Vamos a agregar un poquito de sal Que es una sal bien especial Que es también del territorio Es una sal de mar Que mezclan con un poco De morchelas deshidratadas Que son los hongos Morchelas, morillas o pinitos ¿Ya? Y lo hacen también acá En el En rueda de la Patagonia Le voy a poner un poquito de ají Porque quiero que pique ¿Ya? Un poco De cilantro por supuesto Y finalmente Este aroma Esta hierba aromática Especial de acá ¿Ya? De Isla Central Que nos presentaron La pimentilla Vamos a poner un poquito Esto Así Y ahí ya Coge los últimos Sabores Aromas Dos minutos más En el fuego Y vamos A la mesa Y con nuestro plato Que hemos preparado Con los restos De un asado Pudimos hacer Este estofado al disco Desde rueda de la Patagonia En Villa O'Higgins Recomiendo Chile ¡Gracias!